Bueno, es obligado, casi no es obligado porque los tiempos están regulares o malos, pero bueno, estamos en carnaval, ¿no? Es un chistecito. Y almuerzo de la comida de noche buena, a la hora del desayuno, con los niños bajamos juntos, y el vino tiene sin aceite, allí mismo yo se lo hundo. A mi esito el caserío, yo le pongo una tirita, y ya son ceniturao, porque no llega la guita, tómalo cuando es la noche, y el ángel ya no me vaya. Reparto unos crucigramas, sopa de letra, toca la cama, Este coro suena superior, este coro es demasiado, este coro no es normal, y seguro que este año pasarelo a la final. El coro a mi edad, la verdad pues nos augurio, y estamos en la final, ¿por qué? Porque este es el coro de julio, porque este es el coro de julio. Escribillo con alusiones. Un cierto que son de hitos, un cierto que son de hitos. No pedí asiste, Julio, pues ahí lo tienes. Sí, me parece muy bien, me parece muy bien que la gente critique, porque además esto debe ser así, esto hay que decir lo que los demás no pueden decir, ¿no? Tenemos una oportunidad única. Pero también es bueno una cierta alegría, y me ha gustado lo del quesito que le pone una tirita y ya se me cura, ¿eh? Hombre, ahí están, los recusos, la sopita de letra antes de irse a dormir. Exactamente. Y ahí están, hombre, los métodos para no pasar hambre. Buscándole el doble sentido a palabras. Es que esto debe ser así, que esto debe ser así. Hombre, por favor, siempre desde el buen gusto. Hombre, se ha perdido un poquito el doble sentido, es muy directo todo, pero bueno. ¡Vamos! Próxima parada, Canaleja. Yo que llego esa mañana, y me montó medio dormido, escuchando mis carnavales, me he notado hoy a lo mío. El otro día me puse, la comparsa de Guantan, casi en todas las viñitas, cuando yo la iba cruzando. Y la parte del tellero, la hice un montón de guay. Y en la próxima parada, corrió la bomba y me dijo, ¡Cállate! Este coro suena superior, este coro es demasiado, este coro no es normal. Y seguro que este año pasaremos a la final. El coro a mí me da, la verdad, buenos auguros, y estamos en la final. Hombre, porque este es el coro de Julio. Porque este es el coro de Julio. ¡Gracias! ¡Gracias!